El nombre mío es Raúl Sosa, yo tengo más de 50 años, yo soy fundador de este barrio. Lo más que nosotros queremos es que nos arreglen los ginachios que están todos desbancados. Hoy estoy muy agradecido con lo que están haciendo. Guarino es un patriota, apegado absolutamente a sus principios, a lo que fue leal hasta el día de su muerte. Estas cosas tienen un incalculable valor. Gracias por ver el video.